Siempre desarrollé mi actividad cuidándome al máximo. Y cuando elijo una yerba, elijo una que tenga todo. Como Silueta Ideal Cabral. Es una yerba rica y con la mezcla perfecta de hierbas que te ayudan a estar en línea naturalmente. Yerba Silueta Ideal Cabral. Te invito a disfrutarla. Si es natural, es Cabral. Cabral.